Yo creo que los anuncios que ha hecho el presidente del gobierno sinceramente creo que van a ser útiles. Es imperativo agilizar trámites, casi diría yo que cambiarlos por completo para poder gastar bien ese dinero, que sea eficaz. España ya fue un ejemplo de eso. Y luego el hecho de ampliar al escenario europeo, donde a las comunidades autónomas tenemos mucha experiencia de rodaje con los fondos europeos.